Gassan Salamé, representante de las Naciones Unidas para las negociaciones de paz en Libia, anunció su renuncia al cargo por causas de salud, el mismo día que la Cumbre de Berlín firmó una nueva resolución. Experto de la Universidad Nacional Autónoma de México, señalaron que los cinco casos confirmados de COVID-19 en el país se importaron y que el virus aún no circula de manera local. La Cámara de Diputados, por medio de la Junta de Coordinación Política, dio la bienvenida a 462 trabajadores de limpieza que colaboran en el recinto y que estaban contratados por un régimen externo. Los presidentes de Colombia y Estados Unidos, Iván Duque y Donald Trump, respectivamente, conversaron en la Casa Blanca sobre narcotráfico y tráfico de personas, además de reiterar su llamado a que haya elecciones presidenciales en Venezuela. Integrantes de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia se reunieron de manera extraordinaria este lunes para detallar el encuentro que sostendrán el jueves con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El North Star Mall de San Antonio, Texas, uno de los puntos más visitados para hacer compras a solo 200 kilómetros de la frontera con Coahuila, fue cerrado para realizar una desinfección exhaustiva luego de que un paciente positivo a COVID-19 visitara este centro comercial. El Ayuntamiento de Zapopan presentó la campaña Chanclómetro, una estrategia para prevenir la violencia contra niñas, niños y adolescentes, integrada por cursos en escuelas y empresas, además de la entrega de pulseras con frases que describen acciones contra el maltrato.